¿Qué es esto, eh? ¿Me puedes decir qué pasa aquí? Nadia, tú conoces a Jessica y a mí... ¡Ah! Ahora resulta que como siempre yo tengo la culpa de todo. Bueno, ¿qué tú crees que le puse una pistola aquí para que me diera un beso, para que estuviéramos así tan cerquita como viste? Tú lo viste, digo. Jessica, cállate. Bueno, me caño, pero... Pero lo bueno es que tú sí tuviste suerte, Nadia. Porque, digo, por lo menos aquí no hay como que un balcón tan alto para que te avienten, porque ahí sí aguas, eh, te salvaste. Es que esto no puede ser. Yo te lo dije. Te lo he dicho mil veces, pero ¿no me quieres creer? Nadia, tú sabes que no puedes creerme nada a ella. Lo único que quieres... ¿Qué? ¿Qué? Si es obvio que si estoy enamorada de ti es porque tú has hecho algo. ¿O que yo me inventé todo y estoy loca de verdad como dicen ustedes? No, Nadia. O sea, Santiago o Luis Felipe o como lo quieras llamar, me ama. Lo que pasa es que no lo reconoce. Pero piénsalo, por algo estoy aquí adentro, ¿no? Me ama, me ama. No llores, nena, me ama. ¿Qué pasó, Nadia? ¿Ya viste los ojos o te volvieron a convencer? Ay, Jessica, ya déjame en paz, por favor, sí. Es que no puedo creer que todavía no te des cuenta quién es Luis Felipe. O bueno, Santiago, como tú prefieras decirle, ¿no? No te he escuchado, ya nada más. Oye, 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 espérate, espérate. Solamente una cosita, ¿sí? Digo, tú sabes que yo pude haber acusado a Luis Felipe hace mucho tiempo, ¿no? Porque tiene una orden de restricción y no se puede acercar a mí, ¿sabías? Sí, sí, él me lo dijo. Ah. Digo, lo que no creo que te haya dicho es que... que es él quien se le aparece en todos lados, que es él quien lo sigue buscando y acosando. ¿Te dijo eso? No, Bernardo. Y precisamente por eso, pues, yo no lo he denunciado, Nadia. Porque creo que es lógico, y tenemos que dejar de hacernos tontos, que Luis Felipe siga enamorado de mí. Porque podría haber hecho algo para que yo me alejara. O sea, si no lo ha querido hacer es porque me ama, porque me ama hace muchos años, a ti ni te conocía. Ay, mira, Jessica, si lo que quería será que Luis Felipe, Santiago, como tú le llames, y yo termináramos. Vas por muy buen camino. Bueno, felicidades. Nos vemos. ¿Ah, sí? Ay, qué padre, pero me lo vas a agradecer un día, fíjate. Porque Luis Felipe no es el santo que tú crees. Porque no solamente intentó abusar de mí, maldita maestra. Estúpido. Me dejó hablar por sola, Nicandro. ¿Qué le pasa a esta naca? Vámonos rápido. No, yo voy a manejar. Yo entiendo que para usted haya sido importante encontrar al testigo falso que declaró a favor del maestro Villasana, señorita. Pero con todo y eso, le recuerdo que es prácticamente imposible que reabran el caso. Ay, licenciado, otra vez con lo mismo. Bueno, pues, es que así son las leyes. El día que vine a platicar con usted, ya se lo comentaba. No se puede juzgar dos veces a una persona por el mismo delito. Por eso le aconsejé que buscara otra opción para denunciarlo. Porque si no, pues, no hay nada que hacer. Pues es que por eso mismo lo llamé, Milik. Porque ya sé perfecto cómo hacerle para que refundan en la cárcel a ese idiota de Luis Felipe Villasana. Pero obviamente necesito de su ayuda. Bueno, por supuesto que yo desde luego le apoyo en todo lo que usted quiera. Siempre que cubra mis honorarios, por supuesto. Ay, claro. Pues eso ya lo sé. Por dinero usted no se preocupe. Sabe perfectamente bien que en mi casa las cosas se pagan muy bien, ¿no? Y digo, sin necesidad de que nadie se entere. Esto puede quedar como que entre nosotros, ¿no? Espérame tantito, Milik. Claro. Clarice. Hola, amiga. Oye, te hablo porque no quiero que estés agobiada por lo que platicamos, ¿eh? ¿Por qué? Ya no vamos a hacer nada, ¿verdad? No, al contrario. Te quiero avisar que ya está todo súper listo para que mañana mismo denuncies a Luis Felipe. Digo, porque obviamente sabes lo que te puede pasar si me dejas plantada, ¿verdad? Sí, Jessica. Sí te entiendo. Bueno, entonces mañana nos vemos, Ani. Te quiero. Bye. Ay, listo. Yo creo que no va a haber ningún problema mañana. Pues, qué bien. No cabe duda que es bueno prever las cosas. En eso, usted es igual a su padre. El señor Riquelme es un hombre muy inteligente que sabe conseguir lo que quiere. Ahora veo que como su hija, heredó ese talento para manejar las cosas, ¿verdad? Pues, sí. Y si trabaja para mí no tiene de qué preocuparse porque también heredé otros talentos de mi papá. También pago muy bien. Y entre más rápido y mejor me resuelvan las cosas, pues, mejor pago. Así que usted póngale preso a su chamba. ¿Qué me dice? Sí, mire. Vengo a acusar al profesor Luis Felipe Villasana, que ahora da clases en la prepa 10 del Rosario Castellanos. Y eso es el nombre de Santiago Cabrón. ¿Cuál es el cargo que quiere presentar en su contra? Yo acuso al profesor Villasana de un intento de violación.